El día de hoy te olvidó Y no vio el fin, vio el fin para terminarlo Y ya, la soledad de olvidarla Toda la vida, tocada en sol Y verte aquí, a ti, la vida Y verte aquí, a ti, como me gusta a mí Te amo, te pruebas, tanto que sos el corazón Ya, es más, arriba de la ciudad Voy a entrar en algún bar para olvidar Y ya, algún día volverá La sonrisa real, con tal va a lontanar Y verte aquí, a ti, la vida Y verte aquí, a ti, como me gusta a mí Y verte aquí, a ti, la vida Y verte aquí, a ti, como me gusta a mí Y verte aquí, a ti, como me gusta a mí Y verte aquí, a ti, como me gusta a mí